Bueno chicas, un abrazo grande, vengo desde La Rioja, justo con la oportunidad para abrazarlas, para decirles que les quiero mucho y que no hay mal que dure 10 años. Manténgase firme, muérdanla a la vida y sigan adelante. Yo he pasado mucho, muchas cosas malas y sin embargo hoy puedo decirles que soy una mujer feliz. Sigan, sigan, sigan luchando, van a salir adelante. Un beso para todas. Lucía Carmona, faltaba tu nombre, si te tuvieras que presentar, si les tuvieras que contar algo más de vos, ¿qué les contarías a las chicas del taller? Bueno que soy Lucía Carmona, nacida en Chilecito, un pueblito de La Rioja, que he sido maestra primaria, profesora secundaria, trabajadora toda la vida, por esos pueblitos dejados de la mano de Dios, donde el día empieza y termina sin que se escuche un solo sonido. Esos días de invierno son inacabables. Si ustedes supieran, si ustedes vieran donde vivimos, se sentirían dichosas, al menos de estar juntas. Y cuenten conmigo, Daniel les puede dar la forma de comunicarse conmigo con todo gusto, para lo que necesiten. Empezaste hablando de la felicidad y a partir de un texto de Neruda muchas veces nos preguntamos por la felicidad. Lucía Carmona, ¿la felicidad qué es para vos? Un minuto, un resplandor de magia, sin magia no hay felicidad. ¿Y qué es la magia? Lo impensado. El momento en que se conjuga la aparición de un amigo, la aparición de un ser amado, un momento de emoción, esa magia que encontramos en los cuentos de los niños, y se puede trasladar también a la vida tan opaca de los adultos. Pero la magia existe. Yo la magia, sin magia no vivo. Me llamó la atención porque cuando traías ese refrán popular que dice que no hay mal que dure 100 años, vos dijiste no hay mal que dure 10 años. ¿Y es que el mal entonces dura menos tiempo? ¿10 años dije? No, no hay mal que dure 100 años. No, ojalá fueran únicamente 10 años. Dura mucho más. Ahora sí, salido de ese lugar, si les tuvieras que contar algo de Chilecito, ¿qué les contarías? Bueno, que es un pueblo muy bello, con grandes montañas nevadas de enero a diciembre, que nos conocemos todos, que la gente me quiere, que me sonríe en la calle, que me palmea el hombro, y que todos, todos, taximetristas, verduleros, alumnos, profesores, me dicen, hola, profe, y esa es la palabra con la que me quedo. Y es lo que me ha ayudado a ser feliz, la pequeña cosa, y no la gran cosa. Entonces, piensen, chicas, que lo mejor que les puede hacer es acercarse a la tierra, a una maceta con tierra, y plantar una plantita pequeñita. Y eso les va a dar una gran calma y una gran felicidad. Estamos a casi fines de abril de 2013, en la Feria del Libro. Bueno, contáles un poco a qué viniste, qué estás haciendo en la Feria del Libro en Buenos Aires. Bueno, estoy presentando un audiovisual que me hizo un escritor uruguayo, Carlos Anández, que conozco hace muy poco, paradójicamente, hace muy poco, y él se ofreció a hacer gratuitamente este audiovisual, después de la lectura de uno de mis poemas. Y, bueno, la gente de Té con Palabras se ha ofrecido a presentarlo al audiovisual, y estoy en eso. Y también en una de las mesas de abrazo de voces. En el video, casi empezando, dice algo así como entre la sed y el agua. A ver, esos dos lugares para Lucía Garmona. Es el verso de un poema, justamente. Vivir entre la sed y el agua. ¿Pero qué es la sed y el agua para vos? La sed es la carencia de todos los soñados. Y el agua, la abundancia de eso. Si lo tenemos alguna vez, nosotros vivimos en una tierra que sufre mucho la sed. Muchísimo. Entonces, la sed vendría a ser el sinónimo del logro. Y también de la identidad. Y el agua, lo que soñamos y no alcanzamos. El espejismo. El espejismo es agua. Para nosotros, ¿no? Algo más del video. Con eso empezaba. Pero si les tuvieras que contar brevemente, entonces, ¿qué personas o qué es lo que a vos te emociona de ese video que hicieron en tu homenaje? ¿Qué les dirías? Justamente los testimonios de mis amigos. Testimonios muy hondos. Muy sinceros, porque es gente que conozco de toda la vida. Y eso, eso, el cariño. En el taller del Hospital Moyano trabajamos muchas veces sobre las fotos. Esa foto que nos imaginamos y que contamos. Lucía Carmona, ¿qué foto nos contaría ahora? Esa foto que apareció en el video donde aparezco jovencita. Fue el día de mi primera lectura en Villa Dolores. Tenía 17 años. ¿Quieres contar un poco más de foto? No, estoy con una minifalda. Toda estrafalaria. Si la vieran, chiquis, se matarían de risa. Lo único que digo. Otro de los lugares que muchas veces trabajamos en el taller, o que empezamos a trabajar ahora a partir de una obra y de un texto de Carver, es el tema de los miedos. Lucía Carmona, ¿hay un miedo? Y en todo caso, ¿qué hiciste como para correr ese miedo? Yo lucho permanentemente contra los miedos. Vivo acuciada por los miedos, pero lucho permanentemente para derrotarlos, para salir de esos miedos. El miedo que lo acompaña a uno de chica y que lo derroté siendo muy niña. Una noche me encerré en una habitación oscura, cerré ventanas y puertas para no escuchar ningún sonido, y el día siguiente había vencido el miedo para siempre. Quedan cuáles, los miedos al futuro, a ciertas cosas del futuro, ciertas cosas que tememos, pero otros miedos no tengo. Hace poquito también trabajamos en el taller sobre la mañana y la noche. ¿Qué nos pasa en la mañana? ¿Qué nos pasa en la noche? ¿Cómo vivimos esos tiempos? Bueno, yo la mañana muy bien. Es mi hora de desborde de energía. Me gusta levantarme temprano, tomar un mate, mirar las plantas. Es mi mejor hora. La noche es mi hora de caída anímica. Casi siempre me refugio mucho en la computadora, en los mails de los amigos para huir de la soledad. Es una hora de gran soledad. ¿Un escritor o una escritura que elijas y un porqué? Fernando Pessoa, el portugués, por la habilidad tremenda de crear personajes a través de distintas personalidades. Él le llamó los heterónimos. Y a partir de sus personajes, escribirle poesía. De tu historia, de la historia del mundo, una mujer que elijas y un porqué. ¿Una qué? Una mujer que elijas y un porqué. María del Agudo, la santiagueña muerta tan joven, a los 39 años, la gran poeta argentina, desconocida y muerta, murió inédita. Y creo que todavía hoy no se la ha igualado. María del Agudo, docente, dicen que enamorada de alguien imposible. Una bellísima poesía, desconocida, ¿no? Apelo a tu memoria. Entonces, si te acordás, algo de ella, algún poema de María del Agudo y otro poema tuyo. Así que sería esa la memoria. Un poema de ella, completo no, pero te digo un verso. Dice, te quise más que a los hombres de mi tierra, porque eras rubio, desconocido y muerto. Le escribe al dios de los nivelungos, a Sigfrido, dios de hielo, dice. Después le dice, curva alta y celeste, para larga, sola e imperfecta cima. Tiene relámpagos así que son magníficos, ¿no? No, desgraciadamente no sé ningún poema completo de él. Pero estamos con eso y entonces recordamos el nombre de ella y después lo que te pido es entonces un texto tuyo. Bueno, algo, un viejo poema que les quiero dedicar a las chicas. A la Rioja, mujer madre de sal. Por tu mapa de luz, yo, cuántas veces convertí mi cintura en piedra antigua. Cuántas veces bebí de tu tristeza, apretando tu sangre entre mis manos. Y alguna vez, extraña, interrumpí tu sed desesperada. Comprendí que una sombra meridiana cubría tus distancias. Sentí tu grito duro para volverte hombre a la esperanza. Pero estaba mi sol y mis ladrillos y te volví la espalda. Y hoy vuelvo a caminarte. De la paloma madre que me buscó descalza hasta la mujer luna que hoy me enfrenta y se lleva quebrado mi rechazo. Y estabas tú, blanca de sal mayor, de sondas palpitantes. Estabas tú y yo amaba tu hambre antigua y amarga. Te apagabas en sales, te encendías en palmeras, eras hembra en desiertos y virgen en quebradas. Eras mujer, con pelo de retama y cuerpo de torcasas. Yo te adoraba, madre, y te sigo buscando. Lucía Garmona, infinitas gracias por este saludo y por esta charla, por tu poesía. Y estoy teniendo la idea de ofrecerte un rato de charla con las chicas, si ellas me reciben, antes de irme. Si te parece, arreglame. Lo combinamos y vemos cómo se hace, dale. Lo arreglamos, lo arreglamos, cómo no. Gracias. 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 Gracias.